Activa de la comunidad, que son los jóvenes, que están muriendo en las calles, están quedando mutilados. Ahora mismo la primer causa de discapacidad de pacientes jóvenes, pacientes entre 15 y 45 años de edad. Lamentablemente, encabezamos esa lista. Entonces es importante que sepamos el impacto de este, desde la parte de prevención, que tenemos que reforzarla, la parte de atención directa. El especialista en emergencias habló a Noticias RNN en el marco de un simposio de prevención y manejo de trauma por accidentes de tránsito dirigido a los más de 70 emergenciólogos miembros de la entidad.